Buenas noches ¿Fue húngaro? Una perra larga, vente húngaro ¿Qué? Eh mamey, ¿es cierto que mataste al diablo? Mamey ¿es cierto que mataste al diablo? ¿Cómo fue el húngaro? Mamey ¿es cierto que mataste al diablo o no? Yo no mamey Yo no fui Fue el húngaro Vente para acá Vente para acá Vente para acá Mamey Se va ahí caen Si me canta la canción del Camel No me voy a meter ni nadie ¿Quieres un cigarrito acá mamey? Ahí vende Mamey Mamey Pon los cigarros, mira Mamey, ¿qué te hizo ahí? Si